Con cien cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta al mar, sino vuela un velero bergantino. Bajé el pirata que llaman, por su bravura el temido, en todo mar conocido, el uno al otro confín. La luna en el mar riela y en la lona gime el viento y alza blando movimiento olas de plata y azul. Y ve el capitán pirata, sentado alegre en la popa, hacia un lado, al otro Europa, y allá en su frente está Pul. Navega velero nío sin temor, que ni tormenta ni volanza, tu rumbo a torcer al campo, para soltar tu valor. Es mi barco mi tesoro, es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza del viento, mi única patria la mar.